Así es que un gustazo saludarte, Nelly. Adelante. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Gracias a todos por estar aquí. La verdad es que muy contenta por esta reunión que tenemos, el poder platicar un poquito de lo que hemos estado trabajando, de lo que estamos haciendo, de lo que viene más adelante, porque si bien es cierto, en el deporte alto rendimiento no hay recesos largos, sino simplemente son momentos que tenemos que aprovechar y aprovecharlas al máximo y pues estoy con la mejor disposición de poderles platicar todo lo que se ha venido suscitando después de Tokio, que si bien es cierto, también se pensaba el que ya no iba a continuar dando resultados, el trabajo y la manera en la que ahorita estamos trabajando, tanto el entrenador José Pelaez que ha visto precisamente esa parte en cuanto a la preparación de trabajos más anaeróbicos que aeróbicos, pues eso me ha ayudado muchísimo, sobre todo trabajando en técnicas para obtener y seguir manteniendo tiempos, que ustedes saben que en la natación, independientemente de una medalla, son los tiempos los que nos dan el parámetro para saber cómo estamos dentro de los entrenamientos y para las participaciones y las competencias. Muy bien, Nelly, y además atrás tiene todas sus medallas, que está increíble la escenografía para deleitarnos, yo creo que también vale la pena mucho destacar el que México sea sede de estos eventos, ¿no, Nelly? ¿Cómo los ayuda a ustedes? Sí, la verdad es que son los primeros eventos en serie mundial, aunque recordamos que tuvimos el mundial en el 2017, que fue el de Paranatación, pero el tener por segunda ocasión unos eventos de estos es importante porque estos son los que nos van a permitir dar las puntuaciones para París 2024. Ahora se está haciendo en natación las puntuaciones que antes como tal no se marcaba de esa manera, sino que tenías que dar un tiempo tope, que de todas maneras sí lo siguen manejando, pero no del todo, y de ahí vienen las puntuaciones. Lo que tú estés sumando, eso te va a dar parte para una plaza olímpica, o en su caso ir posicionándote independientemente de que estés en los mejores del ranking en el mundo. Entonces yo creo que es una parte importante para México tener esta serie, sí, sí lo es, porque nos vamos joviando, viene gente también, y nos vamos actualizando en cuanto a estructuras, organización, planificación, que es muy importante todo lo que es la metodología de competencia, que no es lo mismo un evento nacional a un evento internacional, en cuanto a reglamentaciones y forma de estructurar y de manejar como tal el evento. Y pues yo creo que le sirve mucho, no solamente a nosotros como deportistas, sino en general a México para seguir teniendo esa cultura competitiva, pero hasta incluso de infraestructura. Igual que los deportistas convencionales, ustedes el otro año también lo tienen muy acelerado, ¿no? Para Panamericanos, series mundiales, mundial, no sé si nos platicas un poquito lo que será el próximo año. Sí, para el próximo año efectivamente viene muy, muy intenso. En mi caso, bueno, no vienen competencias nacionales, ya no estamos como tal en eso, pero seguimos preparándonos para estar buscando las siguientes series que vienen en otras partes del mundo, pero va a ser Italia, no recuerdo si va a ser en Brasil también una, van a ser varias, que obviamente entre esas está otra vez México, aunque queda fuera de parámetro en cuanto a Panamericanos y Mundiales. Pero, haz de cuenta que como ahorita esta fue el cierre de este año, no suma para el siguiente lo que nosotros estemos realizando. Entonces, se viene el parapanamericano, que debemos de estar súper preparados, porque son las pruebas que van a venir para París, son las que están convocadas en mi caso, que es la de la clasificación de S4. Yo quería meterme en todas, me dijeron no, solamente están permitidas que es el 150 combinado, 50 pechos, 50 libre y 50 dorso. Entonces, hago a un lado ahorita la de 100 metros y la de 200 metros libres, quedará en stand-by, porque prácticamente son las que se convocan en París. Nelly, recordemos que para Tokio fue, digamos, una medalla sorpresa después de un año difícil de salud. Has podido tener la constancia de resultados. Eso habla de que tu salud está bien, ¿no? ¿Cómo te visualizas para París? Muy bien, la verdad es que te comentaba que estamos desde un principio, después de lo de Tokio, cuidando mucho al entrenador, Pepe, cuidando precisamente esa parte de la salud, manejando de otra manera que los nados fueran mucho más técnicos que en velocidad, que realmente soy velocista, pero buscando una base aeróbica muy fuerte para que precisamente eso no afecte a mi salud y yo pueda seguir dando los resultados que estamos tratando y logrando estar haciendo. En este caso, ahorita en esta serie mundial, ya ahorita que empezamos a manejar más la técnica, nos dimos cuenta que, por decir, en la prueba de pecho, que fue la medalla de oro, estamos a dos segundos de nuestra mejor marca, y eso quiere decir que a pesar de que ya ahorita la técnica se mejoró, nos está permitiendo mantenernos en un tiempo considerado por la etapa en la que nos encontramos. También no podemos, y bien nos decían, no podemos en este momento romper récords ni nada, porque acabábamos de pasar una serie mundial, este era un evento como de cierre de ciclo o de lo que es el macrociclo, y prácticamente estaríamos iniciando ahorita, si no de cero, si ya avanzando con miras a los próximos juegos que son los Panamericanos y posteriormente el Mundial. Digamos que es tu cierre de temporada, ¿no?, para poder abrir la siguiente. Y bueno, me gustaría también que les recordaras a nuestros compañeros de los medios qué ha sido la natación para ti, ¿no? ¿Ha sido un cambio de vida? ¿Ha sido un salvavidas? ¿Qué ha sido la natación para ti? Para mí la natación ha sido precisamente la vida, porque es donde me siento libre, es donde no dependo de nadie, y donde yo me puedo mover de la manera que yo quiera y como yo pueda, y me hace sentir bien, me hace sentir que estoy completa, pese a que no mueva yo mis piernas ni mi tronco, para mí el simple hecho de saber que en ese momento puedo ser yo y demostrar que una discapacidad no me limita a dar lo mejor de mí o a sacar la mejor versión de mí, me hace sentir la mujer más completa y convencional que pueda ver sobre la Tierra. Entonces, lo es todo, para mí la alberca lo es todo, a pesar de que antes le tenía muchísimo miedo, le tenía mucho miedo y respeto, hoy para mí la alberca lo significa todo. También contarles el gran equipo que te respalda, no solamente, bueno, en lo técnico y el compañerismo que se ve en el equipo del que formas parte. Sí, la verdad es que hoy que estamos conformando una etapa, o que yo cambié una etapa después de Río, esa familia que hoy, así le llamo, es una familia entre el entrenador, el asistente, mis compañeros, de verdad que nos ha servido a todos porque nos hemos apoyado. Apoyado no solamente anímicamente, sino tratar de dar esas palabras, decir, a ver, tú puedes y no te detengas, y si vas a una prueba, tú concéntrate en lo tuyo. Ha sido de mucha hermandad y yo creo que eso nos ayuda precisamente a que los obstáculos que vamos viviendo día a día, pues los vayamos superando porque yo creo que todos tenemos una etapa. En nuestro equipo de trabajo, pues obviamente aparte del entrenador, de Daniela Tello, que es mi asistente, de nuestros asistentes y compañeros, que es Tarnulfo Castorena, Gustavo Sánchez, Vianney Trejo, Naomi Sommellera, Armando Andrade, y van a decir, son poquitos, pero hagan de cuenta que es una superfamilia porque ustedes conocen igual la historia de cada uno de nosotros y no del todo una parte de ella. Y en cada momento en que nosotros caemos o no estamos al 100%, nos acercamos y decimos, a ver, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué no hiciste? Olvídate de lo que ya no hiciste. Empieza a trabajar en algo diferente y empieza a visualizar que en este momento tú tienes que enfrentarte a tus tiempos, a tus miedos, y sacar la mejor versión de ti. Así ha sido. De verdad que este apoyo que nos hemos dado unos con otros ha dado resultado. Te lo puedo mencionar con Vianney Trejo, que es una niña que trabaja muchísimo. Estamos esperando su reclasificación porque sabemos que cada vez tiene una lesión mucho más delicada de su carrera, que no le permite utilizar sus piernas. Entonces, quieran o no, esa carga que ella tiene en entrenamiento para ya llevarla a una competencia no da el resultado que ella a veces quisiera dar. Y nosotros le decimos, entiende que tu situación ahorita de salud no es la óptima y yo creo que eso también debes de entenderlo, pero trabajas muchísimo. Te hablo de una Naomi Solellera que igual no se ha dejado vencer, ha trabajado muchísimo y tiene como que muy claro lo que ella quiere y eso de que nosotros estemos platicando con ellos y que tengamos ese intercambio de ideas nos ayuda precisamente a fortalecer la hermandad que nosotros tenemos y que no nos vemos como el equipo de José Peláez, sino nos vemos como la familia del profesor José Peláez donde uno con otro nos echamos la mano. El que no se ganó una medalla, a ver, espérame, pero tus tiempos van mejorando, ya los estás agarrando. Una medalla no lo dice todo, sino el resultado y el esfuerzo que tú logres es lo que va a valer la pena y lo que tienes que valorar porque mentiras que las personas o nosotros estamos entrenando para perder o para no dar resultados, al contrario, tratamos de dar lo mejor de nosotros en todas las competencias, pero si no hay un apoyo también mutuo entre nosotros, yo creo que no se daría el resultado que hoy se está dando en este gran equipo, de verdad, de trabajo, de amor, de cariño, de respeto que siempre nos ha caracterizado. No quiero compartirles que Nelly es una gran tiktokera, en sus redes sociales la pueden seguir ahorita que les comparta cuáles son, pero uno pensaría que, ah, no, son atletas 100% de alto rendimiento, no, tiene su lado curioso, su lado creativo, entonces, no sé si quieras platicarles y que te sigan en tus redes sociales, ¿no? de todo lo que haces, contagiando siempre el buen humor y no solamente el buen humor, sino dando mensajes que también compartes en tus conferencias motivacionales. Fíjate que después de lo de, del mundial del 2017, que ustedes saben que no la pasé para padre, este, después en el 2018 mi operación, como que me lleva a cambiar, a seguir modificando, a seguir cambiando mi forma de pensar con respecto a la vida y yo creo que esa, esa parte en el 2018 donde prácticamente se vuelve una oportunidad más de vida para Nelly Miranda, es donde ella le cambia más el giro y decir, sí, sí es importante competir, sí es importante entrenar, sí es importante dar lo mejor de ti en todo momento, pero también es importante seguir valorando cada momento de tu vida, cada segundo, así llueve, trueno, relampaguea, disfrútalo al máximo, no siempre van a haber momentos padres, pero tampoco tú puedes modificar las cosas que no están al alcance de tus manos, simplemente aporta un granito de arena de lo que tú estás haciendo para que hagas la diferencia de tu momento, de tu día, de tu forma de ser o de dar y de transmitir a los demás, entonces para mí sí ha sido un cambio muy drástico, muy fuerte, pero que sigo valorando y que sigo tratando de transmitir a las personas que la vida la vivan al 100%, no hay medias tintas en la vida, si nos morimos, nos morimos completos, no es una parte y la otra, no, 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 nos morimos completos, tenemos que entonces vivir de la misma manera plenamente hasta donde Dios nos permita hacerlo, sé que hay momentos en que nos podemos poner una limitante, pero eso es como que una parte de tus miedos que yo creo que no es bueno tampoco que los externos de esa manera, en mis redes sociales pues ya saben Nelly Miranda, Nelly con una L y Y, estoy en TikTok sí haciendo pues ahí travesuras, divirtiéndome, hay una señora que le detectaron este cáncer, se llama Hilda, yo me imagino que muchos la han escuchado en TikTok y ella demuestra eso, o sea, me identifico mucho con ella porque a pesar de que ya está muy avanzado su cáncer, le han estado saliendo más humores, la vida ya dice no me va a quitar toda esta situación, no me va a quitar la sonrisa de la cara y sí es cierto, o sea, no nos pueden quitar un mal momento, no nos puede quitar nuestra propia esencia y nuestra esencia es dar lo mejor de nosotros, entonces estoy en TikTok igual como Nelly Miranda 89 y este en página también Nelly Miranda en todos me encuentran como Nelly Miranda Nelly Miranda